Madre mía, que vamos con el zamborrio esto Joder, macho, pero si esto es un campo de minas Ala, y esto? Ala, tu, pero que dices? Venga, fiesta Porque es algo atras de todo, es algo detras vuestra Que brincao Madre mía, macho Madre mía, tu, que movimiento de cadera Nooo, aah, mierda, ya me comí una Una rampa esa Vale, vale, esto es el puntico Vale Vale Es que te echas para afuera la carrera esta de los huevos Mira, 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 mira Hola Me he fosteado, tio Ooooo Es este que se ha quedado de pie Es el de la del seguro Ah, si es verdad Madre mía, chaval Por el medio Vale, vale Joder, que no entro Hay que coger una cuesta Ya estamos Esta Ala Me ha tirado, tío Me ha tirado el cual, tío Ha sido un fallo técnico, hombre Madre mía, chaval Madre mía Te has sido super intencionado Eh, tío, que se me ha quedado pillado aquí entre medio de dos rampas Es que me estás contando Hola Vamos A ver si me dices tola y con lo que te estoy haciendo por aquí Te den por el muro Ya está poniendo chimichurris Es un pesado, tío Es un pesado, tío La primera se la ha comido él ya Es que si quieres te la doja yo también por aquí Venga Le vas a hacer ahí toda la Bueno, ya estamos Es un pesado Ya se ha comido dos ya ¿Dónde las han puesto? Para no pasar por ahí Por en medio Uy ¿Ha saltado la tercera? ¿Cuántas has tirado? Para saber si voy tranquilo o no Por donde vas ya no hay Por ahí fue así tranquilo que no hay Estás más para adelante Si Mira, 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 si le hemos pillado tú ¡Hala! He salido volando, tío Me folle ¡Hala! Lamentamente Pudo, wiki, esperarnos, tío Si Una mierda voy a esperar Me deja cogerlo Después de haberme explotado tres veces ¡Hala! Que malicioso, wiki, tío Lamentable, eh, wiki Si es el Qué mala gente, chaval Flipazo Si es, wiki, tío Si es tú, cabrón ¿Qué dices? ¿Cómo has tirado todas las mierdas esas? Los cacharros Los cacharros Jejejeje Joder, tío Otra vez se salió volando, tío De la moto Te va a doblar, a ver Yo de ti lo mataba, eh Yo no, paso Si no tengo Pero va, metralleta, pistola Lo que sea Mira cómo quiere el Stratu ganar la puta carrera Es que es un guarro, tío Si va al último Lo digo, eh Si, si voy al último encima, tío Es un parguela, tío Qué tris Es un parguelón No te enfades, hombre A ver, una aquí Dale Le noto poco a no nadado Otra por aquí Vale, ya está Ya he preparado El camino Joder, tío Es que cada vez que pongo un turbo Me pego una hostia Eh... Míralo, qué cerdo Jodete Normal Hostia, me he caído Jodete Míralo, tío Jodete Otra vez En serio, macho Esto es un guiki, tío Eh, eh, eh La metralletita, déjatela en paz, eh Guarda la tonelada en el bolsillo No te saques nada Ala, ala, ala Te lo había costado dejar, ¿y tú? Ya me he dado cuenta He escuchado, he escuchado Plink Hice plink, plink, pero ¿qué pasa aquí? Vaya tela, tío Vale, te voy a la venta Mierda, tío Llevo todo el rato sin veros, tío Qué dices? Carajo, la partida entera Hostia, pues a mí me vas a pillar, eh Eh, 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 eh Eh, relájate Me hablo, que cabrano Vámonos Vamos a ver Vámonos, ya estoy, ya estoy, ya estoy Mira, que me pincho la rueda Y todo el desgraciado Qué cerdo es el wiki pero si es el wiki pero que asco das tío toma hombre ¡Suscríbete al canal!